Si hay un tiempo en que la selección mexicana le puede competir a la todapoderosa Alemania campeona del mundo, es el del combinado de Juan Carlos Osorio. Porque razones para ilusionarse hay en el campo y fuera de él. Empezando por el ataque, el tri llega a esta Copa del Mundo con una baraja de opciones ofensivas letales. Si no, nada más acudir a la efectividad del Chucky Lozano en Holanda y la del bombardero Carlos Vela, sin olvidar la contundencia de Raúl Jiménez o el oportunismo de Javier Chicharito Hernández. Y si en Alemania presumen a Neuer, México tiene nada menos que al héroe de fortaleza, Guillermo Ochoa, el mismo que mantuvo en cero Brasil en su propia casa y que ante los germanos será fundamental por su seguridad. Incluso en las rotaciones, mucho se ha criticado la forma de trabajar del técnico Juan Carlos Osorio, pero hasta ahí hay ventaja, porque si en México no se sabe la alineación titular de los verdes, imagínense en Alemania. Así que confianza en el verde, porque mejor debut en una Copa del Mundo para México no podía haber. ¡Gracias!